Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito para llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón ¡Gracias!